El Programa Mundial de Alimentos está cada vez más preocupado por la situación alimentaria en África, donde unos 14 millones de personas se enfrentan al hambre debido a las pobres cosechas recolectadas a causa de la sequía. Los científicos atribuyen esta sequía al fenómeno meteorológico del niño. Las previsiones señalan que el número de personas que no tienen suficiente comida aumentarán de forma significativa en los próximos meses, cuando la región africana se interne más en la estación, inmediatamente antes de la cosecha de abril. El Programa Mundial de Alimentos también ha observado que los países más afectados son Malawi, Madagascar y Zimbabue. Lesoto ha declarado una emergencia de sequía el mes pasado y un tercio de la población no tiene aún comida suficiente. También preocupa la situación en Angola, Mozambique y Suazilandia. Gracias.